Para el esperado día de la madre, los floricultores mexicanos generan al menos 41 clases de flores ornamentales. Entre las preferidas está la flor de crisantemo, de rosa y la de gladiola. La flor de gladiola se cultiva en México, tanto en el ciclo primavera-verano como en el de otoño-invierno. Nuevamente, el Estado de México se posiciona como entidad líder productora. Para este 10 de mayo, te invitamos a comprar flores en los mercados locales y tianguis, y así impulsar a los comercios y productores de pequeña escala, que ponen sus mercancías al alcance de todos. Gracias por ver el video.